Estamos con Diego acá en el parquecito de calle Sarmiento y avenida Costanera en Viedma plantando un aguaribay. Diego pertenece a la Asociación de Amigos del Árbol y la Tierra. Diego, ¿querés decir algo para los amigos del árbol? Bueno, hoy es domingo 5 de julio del año 2020. Nos unió con Carlos la amistad de cuidar los árboles y plantar árboles y esta conciencia de empezar a cuidar la naturaleza y empezar a reparar un poco estos árboles caídos que empiezan a haber por las tormentas y demás y empezar a concientizar un poco sobre esto, sobre este acto de plantar árboles que es un acto simple pero muy noble. Bueno, amigo Diego, muchas gracias, sos amigo del árbol. Te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Un abrazo.